Pero nosotros que somos pueblo, necesitamos echarle huevos. Porque ya van dos veces que roban al señor. Entonces si lo vuelven a robar es que somos unos p******os. Dejados, y si somos unos dejados, pues entonces nosotros tenemos la culpa. Yo no soy político, ni se hablan cosas políticas, pero sí soy pueblo. Por eso le pido al señor gobernador y al señor presidente que se pasen la culpa por nosotros. Ahorita necesitamos hechos, porque si no a México se lo va a llevar la ching**a. Pero si es huichito Domínguez, el hijo de su... ¿Qué hagole, qué hagole, qué hagole? ...a chino contra millonario padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!